Hola, hola, soy Alevix, el DJ de las Máscaras, ella es Frida. Les traemos las efemérides de la espiral del tiempo. El DJ de las Máscaras es un partido del tiempo. El DJ de las Máscaras es un partido de la espiral del tiempo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Conozco a la mitad de ustedes, la mitad de lo que quisiera Y quiero a menos de la mitad de ustedes, la mitad de lo que merecen ¿Vamos? Mi viejo anillo, me gustaría poder sujetarlo por última vez ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!